Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Agapio. Reconozco que no conocí a ninguno, Agapitos varios, pero Agapio... Pues este, este era famoso, llegó a ser como parte del circo, porque le echaban a los leones y los leones no se lo comían. Entonces, claro, la gente iba a ver como los leones no se comían Agapio. Entonces, claro, renuncias a tu fe, no, a los leones, jajajaja. Pero claro, llegó un momento en que se rió del emperador. Y le dijo, y entonces el otro le agarró un montón de piedras, le metió un usaco, le tiró al río, y adiós, San Agapio. Poco fatuo, ¿verdad? Para mí que era algo sorallo, Agapio. Pero en fin, si hay algún Agapio por ahí, sobre todo en el Club Libertad Digital, pues muchas felicidades, no voy a decirle a compañeros, el sentimiento, cada uno le ponen lo que le ponen. Antiguamente era el santo del día, y como normalmente hay varios, en el día, antiguamente también, en el taco, que era el calendario que estaba ahí en las casas, pues aparte de algunos consejos, de frases hechas, o sea, el coaching de hoy, pues antes era el taco. En el taco, que luego pasó a las mesas de despacho, esas cosas que hacen así, tenían, para ahora son malas, feas y tal. Pero antiguamente el taco lo ponían delante del calendario y lo pegabas. La Unión Española de Explosivos, por ejemplo, un calendario muy grande que duraba, luego pasaban a los bares, algunos los enmarcaban. Yo he comprado de segunda mano uno que me gustaba mucho de niño, y ahora pues mucho dinero no tengo para comprarme un calendario, que está un pastor con un perro, el pastor comiendo, por decir, queso con el pan. Un pastor que teníamos en casa, y esos pastores que yo he visto toda la vida, me gustaba ese cuadro. Pero la utilidad del calendario era el taco. El taco cada día te contaba una historia, que si la luna aquí, que si la luna allá, no metían horóscopos, eran piadosos, eran más solventes, y siempre había una anécdota o un tal. Me gustaba mucho la historia de la señora Cornelia, la historia de la señora Cornelia, bueno, eso lo dejo para otro día que tenemos mucha paena. Hoy seguimos con la dana, que hoy, como ayer hicimos mofa y befa en plan agapio, pues ahora la dana, o sea, la MT, sube la apuesta, y dice amarilla en castellón y en el litoral catalán, y naranja en baleares. Vamos a verlo, eso lo vamos a ver, porque vamos a verlo. Son muy chulos. ¿Se cree que por tener un puesto oficial? Pues no. En el tiempo nunca se sabe. Nunca se acierta, pero casi siempre se sabe. ¿Y qué es lo que hay hoy? Pues lo sabido, estamos a 20 de septiembre, pues nubes y claros, y hasta el final de mes, que es San Miguel, pues vendrá una eso de calor, y luego ya en el Pilar nos zambulliremos, salvo en Zaragoza, que hace que no pasan las fiestas de Pilar, aquello no se enfría, pero por el calor humano que hay en las fiestas. Las temperaturas, más o menos, como ayer, 24 de máxima en Madrid, la máxima en Murcia, 31, y la mínima, León y Soria, 9 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles lo de ayer. Lo de ayer realmente es una humillación, yo lo he dicho a las 6 y no hay manera. Y hay un problema real con el Partido Popular. Con el Partido Popular. O sea, el problema es que Feijó, como jefe de personal, es muy malo. Esta es la realidad. El equipo que hizo la campaña azul, los Sorayos, es decir, Bendodo, Semper, González Pons, tenían que haber sido despedidos. Cuando en un equipo alguien lo hace mal, pues no vas a echar al presidente, echas al entrenador. ¿Por qué? Porque no vas a echar al presidente, que es el que echa a la gente. La campaña electoral funde el Sastre. Y entonces va y encargan una encuesta. Lo que tenía es que haber subido responsabilidades. Bendodo, Semper, Pons, fuera. Ayer que... Bueno, y cuca. Y cuca. ¿Qué pasa? Que da la impresión de que Feijó prefiere rodearse de mediocridades. Y esto, cuando estás templando gaitas para la investidura, tiene excusa. Pero claro, en esto han sido, bueno, inteligentes, malitos, los del PSOE. Él pidió 10 días para la investidura, para hacerla antes del 15, y se la han puesto a fin de mes, con lo cual ha dejado que esto se pudra. ¿Y qué pasa cuando las situaciones se pudren? Pues como cuando se alarga la faena en los toros, que se te ven las costuras. Ayer lo trágico fue ver de manera ilegal la proscripción del español como lengua común en el Parlamento español. Es ilegal, es clamorosamente ilegal, es un golpe de mano, es una... bueno, una atrocidad, un atropello, una falta de sentido común. En España, todo, desde que hay cortes constitucionales, es decir, desde las cortes de Cádiz, por supuesto siempre todo se ha debatido en español, por supuesto siempre todo se ha publicado en español. ¿Esto para qué lo hacen los separatistas? Para jorobar. ¿Y por qué lo hace Sánchez? Porque necesita, como sea, los votos de esta patulea racista y xenófoba. Porque eso es lo que son los nacionalismos catalán y vascos, el racismo y la xenofobia disfrazados de atavismos medievales. Atavismos medievales no, sois una gentuza. Gentuza. ¿Y qué pasó ayer? Ayer pasó que fue todo ilegal, empezando porque sin reglamento del Congreso, tú no puedes ordenar antes de que se vote el reglamento del Congreso que pueda haber otras lenguas oficiales, que no puede haber ninguna. los españoles hablamos español. Hablamos español. Yo no me pongo a escribir francés cuando le mando un oficio a... Y es un idioma, ¿eh? O sea, no es la fabla. A mí me pide algo, no sé, cualquier hacienda, ministerio, yo qué sé. Y le mando una carta, escribo en español. Esta historia de aplastar al español mientras se eleva la lengua local, que en realidad es la lengua del cacique de turno, aquí será el gallego, ahí el vasco, ahí el catalán, pues eso es una cosa contra España. La lengua es larga masa de los españoles, lo ha sido, pero desde la mitad de la reconquista. ¿Qué creen que hablaban las tropas de cuando conquistó Sevilla Fernando III? Cuando conquistó Zaragoza Alfonso I el batallador, que bajaba de huésped y conquistó Zaragoza. ¿Qué cree que hablaban? ¿Fabla? No existe la fabla, eso son mamarrachadas de analfabetos. Son hablas, las hablas locales, son modismos que no tienen ninguna relevancia lingüística ni cultural, ninguna. ¿Para qué servían? Lo he contado, pero como el fablo este que creo que le toca hoy hablar, este dice que se va a traducir. No, ya te traduzco yo. Mira, Agapio, de dos añadas el divertimento lo empeor y la circo y renunciar a la feita. pronúnciese a lo Paco Martínez Soria y si se tiene un garrote mejor. O sea, usted hable mal español pero con acento como si llevara mulas. Ya está. Este, 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 en fin, es que me saca de quicio. O sea, ya no tenemos educación primaria, ya no tenemos educación secundaria, desapareció el bachillerato, los maestros tienen falta de ortografía. Por eso no se contan la falta de ortografía, pues los profesores las hacen. Señal de que desde niños no les han educado. No, no hay que forzar a los niños. ¿Cómo que no hay que forzar a los niños? Es que la memoria, hombre, si no se aprende en la, la P con la PA, pues va a ser muy difícil que digan papá. Pero el fondo de la cuestión, esto es, ayer fue una humillación para España y para los españoles. Y entonces llega Borja Semper. Yo he procurado no hacer demasiada sangre hoy porque además me mandó Rosa en la transición completa. Claro, el problema es que cuando la primera parte, cuando él dice ve como y se traduce, dice una frase y se traduce bien, pero sigue. ¿Por qué? Hay una foto hoy en, en el mundo que lo explica todo en portada. Es una foto maoísta. Mao Feijó, pues está en el centro abierto así como Kennedy, camisa, corpata estrecha y tal y están alrededor, están con Borja Semper que es como el estilo de iluminación del cuadro, típicamente maoísta lo toman de la iconografía católica. Cuando el personaje central está rodeado, echa luz, tiene luz, tiene luz propia, hay un cartel célebre, Mao sobre las aguas, tomado de Jesucristo andando sobre las aguas y tiene un nimbo de luz que ilumina las aguas, un pez levanta la cabeza, en fin, estas cosas que pasan los milagros. Bueno, pues están en la foto está Feijó, Feijó así, tórax, tremendo. A la izquierda están Bendodo y Pons. Y están, Bendodo es como un pastorcillo en Belén, o sea, con la luz del, la luz del milagro que es Feijó. Es un milagro, efectivamente, que sigue ahí después de la campaña. Pero ya González Pons está en una expresión de arrobo que oscila entre el pastor que lleva miel al niño Jesús y el, el trabajador que en Shanghái escucha al presidente Mao. Está con una cara de decir, pero ¿qué he hecho yo para merecer esta, esta alegría? O sea, este regalo, este milagro, pues no puede ser, me está pasando a mí, me está pasando a mí, a mí, que me llaman porn, es que, digan lo que digan en el mundo, pasan cosas buenas. Y luego está Cuca. Cuca es la que elige al chicle 4 de Semper. ¿Por qué? Porque es mediocre, como ella. ¿Y por qué pone a Cuca, que es una nulidad, como portavoz Feijó? Porque prefiere mediocres obedientes. ¿Y te sirven para algo los mediocres? En el gobierno para poco, en la oposición para nada. Lo de ayer, lo de ayer de Semper, no importa cuál fuera su intención, es que exuda su orallismo, es quedar bien. ¿Cómo que quedar bien? Tú tienes que quedar bien ante tus votantes, no ante la SER, no ante tus paisanos de Ordicia, no, ante tus votantes. Vuelvo a lo de siempre, la tesis de mi libro, que es que todos los días estamos lo mismo, desprecian a sus votantes. Y Feijó, acostumbrado a reinar en Galicia, pues no acaba de entender que para hacer oposición tienes que ir a la yugular, o sea, nada de promediar, somos moderados, yo no sé qué significa ser moderado, es estar moderadamente contra la corrupción, o sea, no mucho, solo moderadamente, es estar contra el crimen, sí, pero moderadamente, moderadamente no vayamos a, es estar contra los impuestos altos, sí, pero moderadamente también lo subiremos, ¿qué es eso de la moderación? La moderación es, llámale complejo, la moderación son los complejos ante la izquierda, no, es que yo soy moderado, yo soy moderadamente de derechas, no muy de derechas, en realidad yo soy bastante socialista, vamos, que soy tonto, a mí me votan unos para que le haga las gracias al otro, al final, a Semper le gusta más que hable de él aunque sea mal a Angelines Barceló que yo, bueno, no es verdad, le gusta más que hable yo bien, pero como no se deja, lo de ayer, ¿qué fue? Falta absoluta de talento, pero el primero de cuca, tienes a tu lado, aunque te fastidia la mejor hora del Congreso que es a calle tan al barrio de Toledo, y tienes a un chico que es muy mono, bueno, también Cayetana es muy mona, que es elegante, bueno, tampoco Cayetana es zafia, ¿qué pasa? que es obediente, creen, cuando tú le das una responsabilidad a alguien y entonces se pone a adornarse, amiga, te ha retratado, amiga cuca, ¿y qué pasó ayer? pues que el desempeño, la forma de comportarse del PP fue yo ya, no sé, me he puesto a ver esta mañana, porque ayer, ayer me he bombardeado, no ha sido para tanto, es peor de lo que parece, bueno, el pobre tenía buena intención, el pobre es tonto, entonces, me he puesto a ver los periódicos de esta mañana, esta madrugada, es un anime, pasmo absoluto, ah, o sea, que no es Cayetana, que es que los Sorayos son tontos, pues muy sencillo, Alberto Núñez, dijo, échalos, échalos, con esos no llegas ni a la Europa League, no es que no ganes la Champions y tal, cosa más propia del Madrid que de ningún otro, no, 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 es que es como el Barça, el año pasado, el anterior, el anterior y el anterior, que es que lo echaron de la Europa League en el primero partido, no sé, el equipo de, los amigos de los borrachos de Leipzig, popa, y le ganaba en el Nou Camp, ahora en Montjuic, vete tú a Sabier, ayer cogieron un equipo que dirigía o gestionaba un antiguo jugador mediocre del Barça van Bommel, de la época en que todos eran holandeses o no podían jugar, le metieron cinco, están encantados con Jogo Félix, les va a durar seis partidos, les duró cinco al Atlético, pero es igual, es igual, o sea, de donde no hay, no se puede sacar. De donde no hay, no se puede sacar. Yo entiendo el grupo de gallegos fieles que se ha traído, lo entiendo. Llegas a un sitio complicado como es Madrid, tienes a los tuyos, pero Pons, Pons, tú no sabes nada de Pons desde hace 20 años, sois amigos porque no os habéis visto mucho. De Semper, ¿qué sabes? Nada, nada, el futuro compartido con Bildu de qué sabes de Cuca, que es obediente, pero el cheque, que no le da una patada, un boté. Ayer, ayer quedó bien Vox, porque transmitió en su actuación, puesto que esto todo es teatro y bululú, transmitió al menos la indignación que tenemos los españoles con que nos roben la lengua común como lengua única de uso en el Congreso. Tiene arreglo. En lugar del blandurrio este que han puesto, el Rollán, que ya se ha estrenado bien en el Senado, hoy mismo en el Senado, puedo decir que desde hoy para compensar el Congreso, el Senado, con mayoría absoluta del PP, pone como única lengua el español. Porque el respeto a la diversidad incluye el respeto a la unidad. No hay unidad más sagrada que la lengua común. Hoy ya sale oficialmente. El Congreso no se hace cargo de que lo que digan los traductores sea veraz, ni cierto, ni acertado, que sabe un traductor de la PNL. O sea, que nos han privado de los derechos políticos derivados de la representación política. Esta gentuza, estos mastuerzos de Sánchez, los tontos del PP, que no se puede ser más tontos, nos privan del derecho de representación política. Porque, ¿para qué vamos a votar si no entendemos lo que dicen? Dice, hay que acercar la política al pueblo, la política al pueblo. Bueno, total, que la Francina ayer se estrenó como lo que es. Oscila entre la torpeza y el delito, entre la necedad y la fatuidad. aparte de una composición de gestos que quedaría fea en una boda, en la cuarta hora de una boda. Fatal, pero fatal. Este bochorno, lo de ayer fue un bochorno. Y lo del PP, pues como suele decirse, mira, nos han metido, esto es muy del Madrid también, lo ha jugado hoy, de puta, mal partido, peligroso. El sheriff nos ganó el año pasado, no, hace dos años, pero luego ganamos la final de la Copa de Europa como tiene con los costumbres. Pero, o sea, vamos a ver, por resumir, por los clavos de Cristo bendito que murió en la cruz por los pecados de la copa, don Alberto Núñez dijo, haga un equipo de oposición. Deje de templar gaitas. Que sin hacer nada, le coma la tostada por completo, pero en todos, hasta los más labilibranquios, los teodoros de Bendodo, hoy bomba, castañazo, son de izquierdas todos. Llegan de provincias, ja, 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 jiji, jiji, no tienen ni idea, no es lo mismo torear en Pontevedra con las ventas, no es lo mismo jugar en Balaídos que en el Bernabéu, no es lo mismo, y creen que sí, no, pero el balón siempre se da igual, no, no, porque aquí el público es exigente. La novela de Blasco Ibañez famosa sobre los toros, sangre y arena, dice al final, la última frase, y ahí estaba el público, la fiera, la única. Y lo de ayer fue triste porque es una ofensa a España, y en el Partido Popular si alguna vez tienen la humildad de reconocer un error, hoy es el día de empezar la depuración, vamos a hacer un equipo de oposición, porque lo normal es que no seamos presidentes, ¿verdad? Entonces, como lo normal es que no seamos presidentes, Cuca, te agradecemos los servicios prestados, a ver, los seis mejores oradores del grupo, y haz un grupo parlamentario, y lo diriges tú, Alberto, tú, o sea, no Cuca. Bueno, jornada horrorosa. Buenos días, Federico, la presidenta del Congreso, Francina Armelgol, se saltó el reglamento de la Cámara para permitir que socialistas e independentistas diesen un nuevo golpe simbólico a la nación, 179 diputados, la nueva mayoría Frankenstein de Pedro Sánchez, que no asistió a la sesión al estar en Naciones Unidas, están a favor del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Golpistas, independentistas y comunistas calificaron la sesión de histórica mientras Junqueras tomaba la escalinata del Congreso para decir que la amnistía fue pactada con el PSOE en agosto y que lo siguiente será la autodeterminación. La nueva norma será votada el jueves y con ellas se dará paso a plenos como el de ayer donde los pinganillos, las pantallas gigantes y los cables se sumaban a la decoración del hemiciclo. No los traductores que al no disponer de cabinas trabajarán desde sus casas de forma autónoma y sin que el Congreso se haga responsable de sus traducciones. Vox abandonó el hemiciclo y depositó los pinganillos en el escaño vacío de Sánchez. El Partido Popular no se los puso. Luego se empertrufó su intervención con párrafos en Vasco decisión que no sentó bien en su grupo y que en la réplica hoy es un día histórico porque por primera vez millones de ciudadanos se sentirán representados en su propia lengua. Es un éxito pel meu partit, por la seva historia, por la seva lluita y también por el meu país. Avui és un día histórico per dos motius. El primer perquè avui per fi aquí es respectaran els drets dels catalanoparlants. Es un pleno histórico. Falouse muy... Se habló mucho a lo largo de los últimos años. Se habló mucho. Señora Rodríguez de Millán no puede interrumpir a un orador en uso de la palabra. Y nosotros no vamos a ser cómplices de esta ruptura de nuestra convivencia rompiendo absolutamente todas las leyes y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta. España es cunxa común bat parte katzen dugun comunitate politico bat de lako nasio bat. Gaztelania hain zuzen ere eta era berean beste ama es cunxa batzuk bisiri mantentzen dituelako. Con mi intervención bilingüe con mi intervención mínimamente bilingüe he querido reflejar lo que ya se podía hacer en esta cámara. Y ustedes también lo saben. En esta cámara los que más trayectoria tienen esta cámara saben que en este congreso de los diputados se puede hablar en cualquier lengua cooficial de manera breve traduciéndolo luego que es lo que yo he hecho. Por supuesto que no vamos a hacer cosas raras no vamos a hacer patochadas no, claro que no. No, no, no las has agotado todas. Esto es un problema de falta de respeto al votante. Absoluto. Y esto no se arregla porque ya tienen una edad en que no van a cambiar. O sea, Cocuca no va a ser oradora Semper no va a ser inteligente. Bendodo que lo hacía muy bien en Sevilla no lo puede hacer peor en Madrid. Pero es todo el grupo, en pleno. Vayan al grupo maoísta a la foto maoísta hoy Jesús entre los doctores Feijó entre los inútiles. ¿Cómo lo miran? Ya digo, ni el obrero de Shanghái cuando se le aparecía a Mao Zedong dictando las tesis filosóficas que por cierto son una basura. ¿Qué tesis dirá alguno? ¿Qué es que? ¿Qué ha estudiado? Estamos rodeados de imbéciles. Bueno, ahora vamos con la parte ridícula porque claro, el PP mete la pata, el PSOE mete el puñal. Ahora, esto explica por qué Coco Mocho no se fía de Sánchez. Es más, por qué hay todo el del trator, los etarras y el, ¿cómo se llama? Vesteiro, el galaico este. Como en la leche morirían en mi pueblo. O sea, no se puede fiar porque llega Alvarez y como dicen, ¿cómo que tres lenguas nuevas? No me jodan, Pepito. Tenemos 28 países y hay un follón con las traducciones y de pronto venís con tres a toda prisa. ¡Tres más! Además del español, claro, el español sí, es una lengua universal y tal, pero ¿tres más? No. Por lo menos una, dice Alvarez, por lo menos una, por un catalán, por lo menos. Y dicen los de... ¡Ah! O sea, no era, pues nuestro lenguaje. No, no, pues la tuya tampoco. Cacacunga, catatanga. O sea, yo reconozco que el vasco para mí es una sucesión de Ks y de Rs que solo me gusta cuando cantan mocedades y no siempre. Pero vamos. Es que el guernicaco Arbola, que es lo único que yo aprendía de joven, pues bueno, pero porque cantan bien, los vascos cantan bien, beben, comen, cantan los ochotes. Yo de niño eso me fascinaba. Papá, ¿por qué cantan tanto y cantan tan bien los vascos? Porque son así, hijo, así. Luego empeoraron. Pero, bueno, Vanessa, está estupenda. Pero, pero usted es, de verdad, Sánchez es un traidor y además es un imbécil. Si ves que es que no te van a dar las tres lenguas al bares, no insistas. Pues no, señor, tiene que demostrar que es un traidor nato. Así que allá que se va y pide que, bueno, olvídate del gallego y el euskera que tienen menos escaños. Esto no lo dijo, pero es lo más evidente. Los 14 de Cocomocho y el Polifemo. O sea, y le dicen que no, Álvarez, que no, don't fuck me, le dijo la sorry. Es de risa. O sea, España no es un país. España es un corral donde hay un gañán que nos lleva a pedradas como si fuéramos borregos. Y en una conversación informal con los periodistas desplazados a Naciones Unidas, Pedro Sánchez ha dicho que no se plantea como opción la repetición electoral. El presidente en funciones cree que habrá acuerdo con los golpistas, no menciona la amnistía, pero avanza que cuando llegue el momento será claro y rotundo al respecto. Sobre las declaraciones de exdirigentes socialistas como Felipe González, dice Sánchez que no hace en mella ni en la militancia ni en el electorado. Al mismo tiempo, el presidente daba la orden de priorizar el uso del catalán en el Parlamento Europeo frente al gallego o el euskera. El ministro Álvarez daba una explicación forzada ante la negativa de Bruselas que pide informes al respecto y se niega a celebrar un debate sobre el uso de las lenguas cooficiales que requeriría unanimidad. No se trata de una propuesta nueva o inédita por parte de España. Hace casi 20 años que España viene solicitándolo. Estos idiomas se usan dentro del Parlamento español. No estamos hablando de lenguas minoritarias y es algo que también trasladaré a mis colegas. Son idiomas que hablan millones de personas. A ver, mentiroso, 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 Alvarez, eres un mentiroso. Son lenguas que se hablan en el Parlamento español. Mentira, hasta ahí jamás. Mentira, mentira, mentiroso, Alvarez, mentiroso, mentiroso, Alvarez, Alvarez, mentiroso. Y además ridículo. Y encima analfabeto. Y encima necio. Que hablan millones de personas. ¿Cuántos millones de personas hablan de euskera de verdad? Ni uno. ¿De verdad? Ni uno. Millones de personas. No, decenas de millones de personas. Miles de millones de personas hablan catalán no sé dónde. Eso sí, en el vestuario del Barça español, ¿eh? El Barça separatista. Pero el vestuario donde se cobra español. Y Xavi Hernández, el del césped que defiende Catar como democracia y esas cosas. Español. ¡La banda! ¡La banda! Una pandilla de farsantes, de canallas y de cretinos. En fin, se nota que estoy molesto, ¿verdad? Legalita. Legalita, sí. Federico, un mensaje para los jubilados, aquellos que hicieron aportaciones a las antiguas mutualidades y que no devolvieron, no les devolvieron el IRPF. Ahora lo pueden conseguir. Eso sí, se tienen que asesorar, se tienen que poner en manos de expertos. Pueden llegar a conseguir hasta 3.000 euros, les pueden devolver 3.000 euros, que no es moco de pavo. Bueno, 900-100-665, tomen nota del teléfono de legalidad, 900-100-665, y si eres oyente de radio, te vas a ahorrar el primer mes del primer año, solo de radio, ¿eh? Yo me conecto con el planeta, con Iberia, pero en español. El compás de San Juan de Puerto Rico, la pura vida en Costa Rica. No es una canción, es América Latina desde 250 euros por trayecto. Y como todas las canciones, tiene su final, solo hasta el 21 de septiembre en tu agencia de viajes o en Iberia.com. Vuela, vuela. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, para contar lo de ayer, el bochornoso espectáculo, pues hay que saber, hombre, es conveniente saber español antes de hablar de lenguas, ¿verdad? Es muy conveniente. Pero además, te tienen que enseñar a explicarlo. Sergio, UNIT, UNIT. Y para eso está en marcha el máster en periodismo digital, radio y televisión creado por UNIT y por libertad digital para explicar todo este tipo de cosas que suceden. Con clases presenciales en las olas multimedia en la zona del Viso de Madrid, con formación técnica y prácticas reglas garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital y con los mejores comunicadores. Está abierto el plazo de inscripción para este mes, para septiembre y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91-060-4413. 91-060-4413. Bueno, vamos al momento en que el polifemo de la ensaimada y del cagané, yo, de verdad, oscilo. Me ha gustado lo... No sé quién dijo lo de polifemo, ¿es alguien del mundo? Pero no me acuerdo que se le ha ocurrido que me gusta. Porque ya gotelo del Dioni con el Dioni de La Pampa, con Néstor Kirchner. Entonces, claro, no puedo decir el Dioni de Sabadell. También. Pero es que, bueno, el ojo se fue a tal, tan lejos. Es un ojo separatista. La prueba de los peligros de separatismo está en el ojo derecho, no el izquierdo, de John Keras. Pero, de vez en cuando, como es un fatu cretinoide, como su analfabeto funcional, como copió, plagió su tesis doctoral, socios de Sánchez, pues va y dice la verdad, ¿por qué? Porque se lo puede permitir. Entonces, lo que dijo ayer es lo que viene negando toda la patulea sociata, incluyendo los lamelibranquios, ensobrados y sobreadictos, el adicto salsobre. Esto, Angelines Barceló, que muy contenta, empezó con tres, cuatro, cinco lenguas. Le faltó el castuvo, Angelines, tienes muy... Y el panocho regular, ese desprecio catalano a los murcianos que viene de lejos. Hoy, la ser en panocho. Mamarrachos. Bueno, vamos con lo de John Keras, que era el favorito de Sánchez hasta que ahora el favorito es Cocomocho. Oriol Junqueras desvela que la izquierda y el gobierno pactaron la aprobación de la ley de amnistía a cambio de apoyar a la socialista armengol como presidenta del Congreso. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se negaba a confirmar las palabras del separatista e insistía en que Cataluña está hoy mejor que en 2017. Forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la Constitución de la Mesa del Congreso. De hecho, en aquel acuerdo ya se especificaba que había que poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias y estamos convencidos que entre las medidas legales que son necesarias para poner fin a la represión se incluye evidentemente la amnistía. La tranquilidad ante todos los españoles y españolas de que este es un gobierno y su presidente que ha protegido la Constitución y su aplicación en todo el territorio de España durante los últimos cinco años. Creo que no hay mayor tranquilidad que esa. ¿Se puede estudiar en español en Cataluña? ¿Se puede? Como dice la Constitución que establece que todos, todos tenemos el deber de conocer y el derecho a usar el español se puede estudiar en español en Cataluña. Pues cállate, cállate, jodía, cállate. Esta lo único es que lleva un invisalign, se pasa la vida sonriente, debe ser que no le cabe la cenefa esa ahí en la boca. Cállate, cállate, no presumas. Os habéis entregado los separatistas porque necesitáis cuatro escaños, siete, ¿veis que os hacen falta? Yo creo que con Borja y tres más lo podían haber arreglado antes. Pero bueno, vamos ahora a la cuestión legal porque ayer estuvo todo el tiempo el Congreso fuera de la ley, sin reglamento, aparte de fuera del decoro, escupiendo a los españoles, etc. Vamos ahora con la gestión judicial de Cocomocho porque la justicia es lenta pero cuando hay un juez decente como es el caso de Llarena sigue actuando. El juez del 1 de octubre Pablo Llarena da un plazo de diez días a Puigdemont para que justifique el recurso de casación presentado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recuperar la inmunidad que le fue retirada. El paso dado por el magistrado complica las negociaciones entre Sánchez y Puigdemont si la justicia no le da la razón de manera cautelar Llarena podría reactivar la euroorden de detención. De este modo el gobierno debería acelerar al máximo para tratar de aprobar antes de ese momento la ley de amnistía. Podría darse el caso de que Sánchez pacte con el fugado mientras los jueces europeos vuelven a negarle la inmunidad. Bueno ¿qué habrá pactado en qué ocasiones? Claro tú oyes al capullito de Abenójar que cristaliza en Adokín y dices bueno vete tú a saber pues seguro seguro pero seguro que no miente el Polifemo Santi González dice es el padre muy bueno Polifemo no miente pero le habrá dicho siete cosas distintas mira Alvarez que dice ayer que en el Parlamento de España se utilizan estas lenguas no se han utilizado jamás eso farsante seguro que se lo ha dicho eso y otra cosa y la contraria y diferente le da igual o sea Sánchez no traiciona cambia de opinión bueno hoy fotos solo hay fotos pero que fotos de la princesa si la princesa de Leonor ha recibido el sable de oficial de cadete en la academia militar de Zaragoza en el que es su primer gran acto desde que inició la formación castrense con su abstención junto con su obtención la obtención del sable de oficial junto a sus más de 600 compañeros se escenifica que los cadetes adquieren el compromiso de seguir los ideales de honor valor y lealtad y simboliza la condición de futuro oficial del ejército de tierra la próxima celebración será la jura de bandera de la princesa que tendrá lugar el próximo 7 de octubre bueno y ahora vamos con el bueno tenía poco prestigio la verdad el fútbol femenino mucha propaganda por el cosa el feminismo oficial el discurso mainstream y todas estas mamarrachadas y que todas las grandes empresas todas son feministas y ecologistas son basura es lo que se lleva ahora mañana le gusta el carbón la publicidad los centros de medios y todo esto lo llevan una pandilla de cursis con Ferrari no tienen ni idea de nada no tienen un mal bachillerato lo todo en pichinglis y es lo que toca pues ahora hay que ser feministas y ecologistas antes todas las tontas mis universo querían la paz en el mundo y ahora salvar el planeta bueno pues las las futbolistas de lo del fútbol femenino a cuyo primer partido de temporada y era el Real Madrid acudieron mil personas ese es el espectro de masas que alcanza pues ayer montaron un número grotesco la banda del Barça las mismas chantajistas de siempre ayer montaron el número me fui a dormir hace un rato sin acabar de entender todo el rollo patatero viene una tía que dirige un sindicato de extrema izquierda por supuesto del Barça toda corrupción viene de allí siempre que bueno alguna vez no bueno en tiempos de Franco también recalificó absurdamente dos veces el Nou Camp para ayudar iba a montar comulgaba condecoraba a Franco tres veces la insignia de oro y brillantes tres veces nadie como el Barça el club más requete franquista todo el franquismo el primero era el Atlético de Aviación que era el Atlético de Madrid equipo de la aviación del Bando Nacional bien generales coroneles pero luego ha sido el Barça y las tigas del Barça que no hay quien las aguante porque son todas guardiolas una fatuida una chulería tiene un sindicatejo tiene una abogadilla y está entra a las tres de la mañana después de no sé cuántas horas de reunión total que el cacao es monumental eso sí luego va una Ana Rosa y dice que es que su mujer le ha comentado y tal vamos a ver os habéis cargado la ilusión de las niñas de jugar al fútbol lo habéis cargado porque es que dais pena pero no porque os traten mal sino porque a cada uno hay que tratarlo por lo que vale la reunión entre el presidente del consejo superior de deportes y las jugadoras de la selección femenina ha acabado con un acuerdo para realizar cambios estructurales en la federación el encuentro finalizaba a altas horas de la madrugada y Víctor Franco se anunciaba que 21 de las 23 jugadoras concentradas se quedarán y jugarán contra Suecia el viernes otras dos se marcharán alegando que no se encuentran con ánimos y lo harán sin sanciones escuchamos al presidente hemos llegado a una serie de acuerdos que mañana por la mañana van a ser redactados y firmados por parte de la federación y el CSD que irán además en conjunto con un acuerdo muy concreto que es la constitución de una comisión mixta y tripartita entre las tres partes consejo superior de deportes federación y jugadoras para poder hacer seguimiento de precisamente de los acuerdos a los que hemos llegado uy madre un relator internacional falta guardiola vamos a ver Franco se estás delinquiendo cuando uno ha jugador la llaman a la selección y no va tiene que ser sancionada eres un delincuente tú porque estás promoviendo el delito amparándolo y encima presentándolo como un éxito toda la vida luchando contra ese apellido no Franco francos o sea tremendo pero vamos a ver Socanelo pero Socanelo dice mixta y tripartita hombre si es tripartita ya entendemos que es mixta tampoco sabes la diferencia si es que no se puede poner analfabetos al frente de nada pero de nada y del fútbol menos que se escaparate del vicio en el fútbol masculino ¿quieren ver lo contrario? la rueda de prensa ayer de Eduardo Camavinga es difícil ser más listo más simpático más guapo y ya chambulla bastante bien el español le preguntaron dice ¿ya tienes profesor? y dice no es esto y se ríe volvió locos a todos esta pandilla entre todos nos junta media neurona y en la pandilla incluyo a las pandillas y a los pandillos bueno y nos ha mandado una carta larguísima de rectificación Javier Tebas Javier Tebas cuando le da al Twitter empieza y no para dice ahora es X yo sigo pero es larguísima que quiere rectificar vamos a leer lo sustancial de la carta para que no se diga que no atendemos a lo legal luego les diré lo que pienso en relación con las informaciones difundidas en este programa los días 12 y 13 de septiembre de 2023 don Javier Tebas presidente de la liga ha ejercitado el derecho de rectificación que le ampara en virtud de la ley orgánica 2 barra 1984 de 26 de marzo reguladora del derecho de rectificación don Javier Tebas desea poner de manifiesto que no es cierto que haya recibido ningún tipo de pago de transferencia bancaria proveniente de ninguna institución relacionada con Qatar ni ha recibido nunca ninguna cantidad relacionada con la elección de Qatar como sede del mundial 2022 desde luego don Javier Tebas niega categóricamente haber recibido la transferencia de 2,3 millones de euros que se le ha atribuido la información difundida sobre el supuesto pago obviaba señalar que el propio documento aportado al tribunal del distrito de Colombia a Estados Unidos aclaraba expresamente que no hay ninguna prueba de corrupción que involucre a Tebas alrededor del mundial Qatar 2022 carece de cualquier sentido que don Javier Tebas pudiera haber recibido los pagos que se le han atribuido ya que en el año 2009 don Javier Tebas no formaba parte de ninguna organización como FIFA o UEFA que pudiera influenciar la elección de Qatar como sede para la celebración del mundial bueno satisfecho satisfecho bueno eso de que el tribunal dice que no que no ha recibido es mentira lo que publica el español Calabres es que la revista Tablet que es una revista bastante conocida la revista Tablet ha publicado los documentos recibidos y aceptados y dados como cierto como verificados han podido equivocarse no digo que no proporcionados un empleado del Banco Nacional de Qatar donde hay la lista de sobornos que sobornaron a todo Cristo y a todo Mahoma es evidente porque es que lo hemos visto en el documental de Blatter es que algunos han ido a la cárcel o sea Blatter Platini y Villar todos han sido condenados por corrupción o sea la lista que da el árbitro del Barça el de Greira del Barça el en sec este turco todos y ahí aparecen Sánchez Arminio hay que no me digan que un árbitro español lo puede corromper porque es que es que me da luego Villar condenado ya y luego Tebas Tebas no estaba Tebas era vicepresidente de la liga es que en otros sitios se ha dicho que no estaba en la liga que no era presidente de la liga no era vicepresidente y manda más como lo es ahora manda más del fútbol dice vamos a ir al distrito de Columbia al eso pues cuando vayas al juzgado Javier cuando vayas al juzgado y te digan en Columbia efectivamente aunque hemos dicho al principio que eran verdaderos pruebas periciales sucesivas han demostrado que todo es verdadero menos lo que se refiere a Tebas Blater el turco Ense que es que tiene un nombre imposible yo de turco solo sé Ardabuller o sea ya no sé más bueno Villar condenados por corrupción Platini condenado por corrupción condenado por corrupción vendieron vendieron el mundial de Qatar claro que lo vendieron y estos lo compraron y alguien a quien acosaban en el banco nacional se vengó cuando le echaron para tapar un acoso parece que es sexual típico pues va y da la lista de todos los sobornos del banco ese es el origen de la filtración y esa lista como a Estados Unidos le robaron ese mundial estaba ahí Clinton esperando para decir oh yeah yeah I'm happy very very happy jajaja ahí estaba Clinton que se le quedó una cara y dice pero como pero como como que que es Qatar what's that cuando cuando Javier estas notas tienen un problema y es que es como los las escopetas de retroceso te joraban el hombro cuando traigas las pruebas que te diga ese tribunal que dices que vas a acudir espero que lo hagas porque además este tiempo que te estoy dedicando no es habitual es todo impublicable mucho dinero vamos a ver cuando tú vayas al tribunal y el tribunal diga que lo que ha dicho de ti es falso es decir que todos los sobornos son verdaderos menos el tuyo porque otros están en la cárcel por eso algunos han muerto otros salieron de la cárcel Platinino se está dentro o fuera de la cárcel debería quedarse ahí siempre entonces vas dices que no vamos a ver Calabresa quien tú insultas en twitter continuamente en ex lo insultas continuamente porque eres como un adolescente loco dan un juguetito y tú actúas en las redes sociales como si fueras un quinceañero de los biribiri o sea es que no es que un presidente de la liga no pero vamos a ver Javier repito cuando tú vayas al tribunal de Colombia y te digan que los documentos publicados por tablet son falsos aparte de una querella contratable donde puedes ganar mucho dinero entonces te vienes aquí y me lo explicas y ya de paso me explicas por qué el año pasado dijiste que el Barça no podría usar más palancas cuando tú sabes que esas palancas han sido fraudulentas lo sabes porque dijo Roures tu amigo al que le das el bar tu amigo es Roures Roures dueño del Barça y en el bar Clos Gómez el niño de Negreira o sea que es el Negreirato sois vosotros el Fúrgol decía Villar el Fúrgol nunca aprendió en 30 años trincando y nunca aprendió a decir fútbol bueno entonces me explicas por qué el año pasado los 40 millones de euros se quedaron en 10 porque no había más porque la empresa era de FIFA fue un contrato simulado nunca se ha pagado esa palanca y este año les dejas que vuelvan a repalancar otra mamarrachada han cambiado siete veces de palanca no hay dinero ni tiene dinero el Barça y tú le dices que sí ni le han dado dinero al Barça y tú aceptas que sí para que puedan seguir fichando y fichando y fichando y mañana y ayer a un equipo de mala muerte le puedan meter 5 y ya somos campeones de Europa ya hoy dicen campeones de Europa esto Javier pasa porque tú lo permites porque tú estás en la liga y en la liga el Barça debería ser estar en segunda o dos años sin jugar porque tú sabes perfectamente los 18 años de compra de árbitros y te pasas el día haciendo jugadas contra el Real Madrid pero vamos a ver Javier tú crees que somos todos imbéciles bueno ya sé que piensas que eres el más listo de la clase pero no te lo creas simplemente estás en un puesto donde mediocos como el Goviales pues pueden prosperar y hacerse ricos y vender la supercopa y lo que sea de manera que cuando vayas esto lo hacemos por la ley por ahorrarnos quebraderos de cabeza y por tu hijo que me cae muy bien y no quiero darles más disgustos pero pero cuando vayas al Tribunal de Colombia y vengas con un certificado diciendo que tú no eres el único ahí que no ha sido sobornado para vender el Mundial de Qatar como lo vendieron la UEFA y la FIFA y todos los presentes yo encantado de que vengas aquí y entonces te cuento lo de las palancas del Barça que sabes perfectamente que hacías en Huesca con Laporta un tío que ha mentido a la liga que ha mentido y señaló que tenía un dinero no tiene ningún dinero no han ingresado nada es mentira era mentira la palanca mentira la repalanca tú les dejas arruinarse te has dado cuenta siendo abogado y tan listo que es que Rouris se ha quedado con el Barça él y algún jeque has arruinado a un club bueno a mí le va a llamar la Barça me parece bien pero soy muy feo me voy a la Mutua como es cuando miras el recibo por ejemplo de tu seguro y sorpresa te han subido el precio seguramente casi todos volvemos a pasar por la misma pesadilla todos los años que es buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito bueno pues podemos relajarnos porque menos mal que tenemos compañías como la Mutua si te vienes a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea es fácil llama al 91-555-5555 91-555-5555 te lo digo o te lo cuento vente a la Mutua pues yo ni se lo digo ni se lo cuenta que nos vamos a la se cuenta ves ya empieza la cosa de género a alterar la gramática a la prensa económica con CaixaBank es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Luis Fernando Quintero buenos días ¿qué tal Federico? buenos días yo quiero una orden de detención contra el ministro Planas que se ha negado a defender la agricultura española en Bruselas entonces ¿para qué cobra? evitó hablar en el Parlamento Europeo sobre los problemas dijo que eso es cosa que hay que mirar en el Parlamento y que como él está ahora dentro de la presidencia de la Unión Europea pues que él no puede hablar de esto en la Unión Europea aprovechar la posición que era lo que tendría que hacer para defender al campo español de las agresiones constantes que llegan desde Bruselas pues se lavo las manos como Pilatos esto aquí no toca bueno en cambio la presidencia europea sí sirve para querer imponer el catalán el gallego y el euskera y si no por lo menos el catalán ese momento en que dice el farsante el mentiroso mentiroso Alvarez simplemente el mentiroso que tiene los ojos pegados a las gafas más lo vio el otro día en el Bernabéu ya te lo conté ayer fue aparecer en la televisión ¡pum! gol de la Real Sociedad si es que no falla si es que son gafas pero efectivamente la presidencia entonces sí sirve para imponer algo que además no impone y como no se lo aceptan dice por lo menos el catalán el catalán ¡Nain! dicen ¡Nain! para eso sirve la presidencia el ridículo el ridículo de España presidencia de Europa en fin no es terrible bueno pues ahí tenemos al ministro Planas sin defender al campo español y mientras en España la que nos ha caído sabes que la próxima una de las nuevas propuestas de Podemos es subir de nuevo el salario mínimo el salario mínimo subirlo a 1500 de 1080 que está ahora a 1500 euros mensuales netos lo que supondría unos 2300 euros más al mes cumplir con el salario mínimo que quiere Podemos a las empresas españolas estos quieren que haya parados y que vivan de su parita eso es es decir esclavos de la nada si si no y decirle a las empresas que queréis invertir en algún sitio cualquiera menos este exactamente bueno pues nos vamos a las noticias de cercanía ayer Lobato estuvo cumbre cumbre estuvo Lobato explicando la expulsión de Nicolás Redondo estuvo pero extraordinario esta mañana venía escuchaba a Jesús Sánchez que iba contándolo el Sol es un partido serio es un partido coherente y decía las frases bueno es tremendo